Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, soy Daniel López Casarín, están en Los Aguadores en Sapiens Box. Como siempre es un placer que estén aquí con nosotros y sobre todo saludar a mi compañero amigo Rodrigo Gómez, que tiene toda la información del día de hoy. ¿Cómo están? Yo soy Rodrigo Gómez, ya vamos a hablar de fútbol americano, por fin un deporte de verdad. Semana de Super Bowl. Vamos a hablar de un poquito de la historia del Super Bowl y de cómo hay muchas mentiras que van a oír en la televisión, entonces cómo distinguirlas. Vamos a hablar del Fun Fact, donde vamos a discutir un poquito de cómo las estadísticas han ido cambiando. Digo, va a ser rápido porque ya en el primer bloque vamos a tratar casi todo eso. Vamos a hablar de datos curiosos del Super Bowl, de cuánto se gasta. No vamos a hablar del americano como tal, no venimos a platicar qué es el fútbol americano. Digo, la neta es que habrá Wikipedia. Vamos a hablar de comida que se consume, de cuánto cuestan los derechos y vamos a hablar en el último bloque, vamos a hablar de las apuestas. Y sí, los gringos tienen problemas. ¿Qué te parece si empezamos de una manera rápida? La gente tiene que saber qué es el Super Bowl. Si no, bueno, a ver, es la temporada 2016 y sí, el Super Bowl se juega en el 2017. Mira, nada más para que se den una idea, sí, se juega en el 2017, se cuenta como el Super Bowl del año 2016, es el Super Bowl número 51. Y para darse una idea, es como el partido Tigres-América de la final de la Liga Mexicana del año pasado, pero en región 1. O sea, bien hecho, buen show de medio tiempo. Es el mejor deporte del mundo, es la liga mejor llevada del mundo. Pero la comparas con un América Tigres, no tienes madre. Mira, si les tenemos que explicar qué fregaba es el Super Bowl, tenemos que asumir que estamos hablando con ese público. No es que estuviera la NFL desde un principio, sino era una liga de americano, que era la que se jugaba, que era la liga americana. No, la liga nacional. La liga nacional. Era la de la lana, eran donde estaban todos los equipos buenos y se abrió una liga aparte, que empezó la liga americana, con gente de mucho dinero, de mucha gente de petróleo, de dinero de petróleo de la zona de Texas. Y llegó el punto donde ya se estaban peleando por los jugadores del colegial. Se los pelearon muchísimo al grado de que Joe Namath, que era el mejor jugador del colegial, se fue a los Jets, que eran de la liga americana. Exacto. Y decidieron juntarse. Y para juntarse, seguía jugando cada quien en su liga, pero jugaban un partido al final, que al principio no tenía nombre. Los primeros dos, de hecho, los primeros dos no se llaman Super Bowls, por así decirlo. Pero sí cuentan, y estamos hablando de 1966. O sea, temporada 66, Super Bowl 67 y 68. O sea, que técnicamente el primer Super Bowl lo ganan los Jets, el Super Bowl número 3. Sí, con el mencionado antes Joe Namath. Que si no saben de él, vean por favor el video donde le tira el pedo a una reportera en la un silo disto, ¿no? Está fundido el güey y le hace, le hace, I wanna kiss you. Es porque estamos hablando de Super Bowl por las alitas, que por eso traes el frijolazo aquí, ¿o qué pedo, güey? ¿Cómo traemos frijolazos? Gracias, gracias. Ustedes sí son de confianza. Sí lo traen, me lo estoy viendo aquí. Vamos a celebrar, hazle así. Bueno, van a oír muchas, nada más para que sepan, van a oír muchas, muchas tonterías en este partido. O sea, el nivel, primero, los mejorcitos son los de Televisa, aunque a ti no te caigan bien algunos. Toño Valdez es el mejor de todos. Eso te habla el nivel, pero los mejorcitos son Televisa. Después vienen los de Yes Pierre, después vienen los de Tele, TV Azteca, hijo, pero rayándole. Y el último son los de Fox, que eso sí, por Dios santo. O sea, lo único bueno es los anuncios de Tyson, donde de repente sale la pechugona. Pero el güey se le queda viendo en los ojos, como mi vieja está viendo este anuncio, mi vieja está viendo este comercial. Hola, sí, las alitas. Ya claro, vieja para mí es un comentario, no es peyorativo en lo más mínimo, porque lo van a hacer un video en Sapiens Vox de cómo decirle vieja a tu esposa está mal. No, vieja es con cariño. Durante toda la temporada estuvieron diciendo, Houston es la mejor defensiva. No, señores, porque el ranking basado en yardas está equivocado. No se suman y se restan yardas. No es lo mismo ganarle yardas a la mejor defensiva que a la peor defensiva. No es lo mismo sacar tres yardas en tercera y dos que sacar nueve yardas en tercera y once. Otra cosa es, y van a oírlo muchísimo, de que cada vez que le ganan el Blount, corre 50 veces, ganan los Patriotas. No hay una correlación directa entre las dos. Los equipos que corren muchas yardas, por lo general es porque van ganando y quieren que se acabe el partido. Y cuando corres, va más rápido el partido porque no se detiene el reloj. Punto. Exactamente. Hay otra favorita que me encanta. Van a pedir la bandera, porque traducen tal cual. No es bandera, es el pañuelo. Para intentar hacer que el pateador falle. No funciona. Está comprobado estadísticamente que eso no funciona. Que las mismas veces donde mete el gol de campo de prueba y falla el siguiente, es prácticamente el mismo que cuando falla el de prueba y mete el bueno. Exacto. Y mira, y la última ya está, por el amor de Dios, o sea, cuando es cuarta y gol, y estás en la yarda uno, salvo que necesites tres puntos para ganar y sea el final del partido, o necesites empatar, o sea el final del medio tiempo, te conviene ir por ella. Porque aunque no lo consigas, los dejas encerrados en la yarda uno. Exactamente. Ok, nada más ir por ella, te da aproximadamente cinco puntos. Nada más, así facilito. Ok, espero que haya servido para aprender tantito. Vamos al fun fact. Aprovechando que semana de Super Bowl, Oliver Atom desapareció. Y pues ahora creo que ahí viene un balón de americano, no sé qué esté pasando. Las porristas de los vaqueros, por favor Rubén, sé que vas a encontrar la imagen. La verdad es que no solamente el fútbol americano, todos los deportes han avanzado. Por eso es bien importante entender que en todas las situaciones es distinto lo que estás buscando. Por ejemplo, puede haber un momento en el que viene un pase de 50 yardas. Pero realmente no fue un pase de 50 yardas, fue un pase de 20 yardas y el corredor o receptor, quien haya sido, lo recibió y corrió el resto de las yardas. Se llaman jacks. Exactamente. O como le dirían en TV Azteca. ¿Qué es al final del día esta situación y hacia dónde está llevando el deporte? El deporte lo está convirtiendo prácticamente en atletas que son especializados porque conocen las debilidades y la fuerza de cada uno de estos atletas. Les recomendamos muchísimo, muchísimo, si quieren aprender bien. Football Outsiders, Pro Football Focus y la tercera es específicamente para fantasy, es Roto World. ¿Y por qué corres así todavía? Sí, es cierto, sigo corriendo así. O sea... ¿Tú corres así? No, no corro diciendo ok. Así. O sea, yo corro como corro, güey. O sea, nos acabamos de enterar que literal vienen dos pelados a hacernos caso. No, 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 vienen dos, los dos mejores. Eso sí, bueno, eso sí. Junto con Luisa, para que no haya más problemas. Que hoy no viene Luisa, cúrate. Saludos, Luisa. Felicidades, Luisa, por tu embarazo. Vamos a hablar de temas generales sobre el Super Bowl que no tiene nada que ver con el deporte en sí. Vamos a empezar de la comida. ¿Qué opinas? Me parece un excelente momento porque, mira, muy bien, igual que tú. Cuadritos. Sí, pero abajo de la grasa. Exacto. Mira, se comen de todo tipo. Yo voy a dejar que tú digas la que más te gusta, obviamente. Pero, por ejemplo, aguacate, el guacamole es algo impresionante en el Super Bowl. Se comen tortillas de maíz y guacamole a más no poder. Se comen como casi 2.000 vagones de metro de aguacates. O sea, vacíos. Nos dejó muy claro, Shea, que eran vacíos. Sí, eran vacíos. Porque es importante saber cuándo pesan los vagones de metro, los pesan vacíos. Exactamente. 1.3 mil millones de alitas se consumen ese día. Lo que quiere decir que prácticamente a toda la población de Estados Unidos le pueden dar 4 horitas por piocha. Y digo, de cerveza son 325.000 galones de cerveza, que es en litros, multiplíquelo por 4. Ahorita no me da. Que es aproximadamente casi 500 albercas olímpicas o lo que se toma Daniel en dos fines de semana. Está cabrón, güey. Sí. Vamos a ver. Sí, sí. Estás igual, güey. A ti te cuelgan las chichis. Dí la siguiente. Nada más se me nota cuando estoy en traje de baño. El lunes que sigue al Super Bowl, bueno, pues obviamente sube un 20% la venta de antiácidos o la compra de antiácidos. Perfecto. No, la siguiente. No, la siguiente. No, no, no. ¿Qué quieren que diga? ¿Le cambias, porfa? El Super Bowl genera muchísimo dinero, tanto para los... Bueno, ahora sí que para los... Para todos. Bueno, menos para el... Para el artista. Menos para el que canta. El artista se la pela. Ese trabaja gratis. No, estaban diciendo que cuando Bruno Marx es... ¿Marx? Bruno Marx. No, mames. O sea, que escribe sus libros. Es que no soy millennial, güey. ¿Bruno Mars? ¿Bruno Marx? ¿Ok? Es Bruno Marx. ¿Marx? Mart. Bueno, Bruno Marx... ¿Sí? Bueno. Bruno Marx no cobró nada en su Super Bowl, pero le fue muy bien en las ventas de su disco de Unorthodox Jukebox. Bueno, el costo promedio por comercial es alrededor de 5 millones de dólares. Pero 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. El mito era de que 30 segundos era un millón de dólares. No, no, no. Eso ya no te alcanza ni para... Te alcanza para 6 segundos para hacer... Y el promedio de los comerciales va entre 40 segundos y un minuto. O sea, mínimo. Exactamente. Los derechos de transmisión de los últimos 10 años los ha tenido Fox y CBS. ¿Pero eso es de toda la liga o no más de Super Bowl? De la liga. De la liga, de la liga. De Fox y CBS los tiene 10 mil millones de dólares. Yo creo que ya corte. ¿Por qué nos van a ser corte? Porque ya acabamos de decir esto y llevamos horas y neta me da pena Rubén que va a tener que editar. ¿Tú editas esto, Rubén? Sí. Sí, güey. Pero se muere de risa, güey. Bueno, como ustedes comprenderán, los momios se están moviendo. Y obviamente no podemos estar aquí al momento inventándoles y todo. Por eso, por primera ocasión, verán a Rodrigo que va a utilizar papelitos. Entonces ya tienes todo el permiso de estar sacando tus papelitos. Ya puedes sacar tus papelitos. La que sí me sé de memoria es Atlanta recibe 3 puntos de una Inglaterra. Es básicamente decir que los dos equipos son iguales. Eso pasa normalmente cuando va de visita uno. Y al de casa le dan los puntos porque dice... Exactamente. Son cuando los dos equipos están parejos. Aquí están considerando que la Inglaterra tiene mucha más experiencia. Mira, nada más para que vean qué enfermitos están los gringos. Va a cantar el libro nacional un cuate que se llama Luke Bryan. Se va a postar, si va a usar pantalones, va a ser si usa jeans o cualquier otro tipo de pantalón o, bueno, calzón, short, lo que sea. ¿Cuántas veces se va a mencionar a Trump en la transmisión? ¿A quién va a escoger Donald Trump para ganar el Super Bowl? De hecho, Donald Trump es amigo de dos de las cuestiones más importantes de los patriotas. De Kraft, que es el dueño, y de, obviamente, Tom Brady, que hasta salió con su gorra y después de que lo criticaron la escondió. Creo que Proceso acaba de sacar un reportaje que, de hecho, Trump es pareja sexual de Tom Brady. Te lo estaban diciendo. Sí, me lo está pasando por el chicharito que Trump y Tom Brady... Si más me decían la transmisión, Houston tenemos un problema. ¿En México sí? No, no, pero también en Estados Unidos. Está en las líneas de Estados Unidos. TV Azteca ya sacó sus promos, entonces... Pero además patéticos. No, pero me imagino aquí que Houston, tenemos un problema. Se me salió un tuit con mi pene. ¿De qué color va a tener el pelo Lady Gaga cuando canta el medio tiempo? Yo creo que es rosa. ¿De qué color va a ser el Gatorade? Este es un muy buen momento para decir patrocínanos, Caliente. Vamos a hablar de apuestas, patrocínanos. Bueno, eso es, en pocas palabras, lo que teníamos que platicarles de la semana del Super Bowl. Me encuentran en arroba DL Casarín. Ahí me encuentran en arroba y por Twitter. Pueden seguir a Sapiens Box en arroba Sapiens Box. Y a Los Aguadores en arroba Los Aguadores. Y estamos en Facebook, los Sapiens Box, estamos en la página, está todo. Listo, pues. Listo. Listo. Listo, pues. Listo. Listo, pues. Listo, pues. Listo.